Creo que este es el momento, en primer lugar, de unidad. Necesitamos medidas económicas que ha aprobado el Gobierno y seguramente que más para poder restituir a las personas que lo han perdido todo los bienes, la vivienda, también el trabajo. En ese sentido, creo que hay que demandar, en primer lugar, agilidad. Necesitamos que esto se agilice. En segundo lugar, creemos que es necesario que en este caso, y de una vez por todas, dentro de un tiempo la gente no diga que no ha llegado la ayuda. La ayuda tiene que llegar y tiene que llegar de manera inmediata. Y en tercer lugar, decir que España es un Estado que puede y debe de hacer frente a las necesidades de las personas damnificadas por La Habana. Lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, y vamos a trabajar también desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores para que eso sea una realidad. En primer lugar, intentando, por todos los medios, que los trabajadores y las trabajadoras puedan mantener su empleo, pero también desde la perspectiva de la protección social. Si, por tanto, hay que proteger con planes y con permisos que tienen que ser retribuidos por parte de la Administración, hay que activar el plan Me Cuida, pero asociado a una prestación para las personas que no puedan ir durante este tiempo a trabajar o tengan que adaptar sus jornadas, en definitiva, un gran escudo social que tenemos que implementar cuanto antes desde el marco del diálogo social.